Estamos con Julieta, Manuel y Flavia, son de distintas organizaciones de las que convocaron ayer estos viernes, que ya se venían dando los viernes, donde hacían marchas y convocatoria para estar frente al Congreso. ¿Qué piensa que cambió con todo esto de las Naciones Unidas, donde hubo representante argentino en estos días y la presencia de Greta en el mundo? ¿Qué cambió? Porque ha sido mucho más grande o con más notoriedad. ¿Qué creen? Sí, yo creo que la figura de Greta es imponente y transmite un mensaje muy claro, y más todavía estando en un lugar como lo es las Naciones Unidas. Entonces, ese mensaje que transmite llega a los políticos directamente y no pueden evadir escucharlo. Y por más que algunos sigan un poco cerrados a querer tomar acción como lo pide ella, transmite ese mensaje de la urgencia que tenemos, que justamente es lo que nos lleva también a toda la sociedad a movilizarnos. Entonces, sí, como que sus acciones implican no solo concientizar a la sociedad, sino que invita y exige más que nada a los políticos a actuar directamente e inmediatamente. Y ese mensaje de urgencia de que no tenemos más tiempo. Claro. Greta se sienta todos los viernes frente al Parlamento Sueco como una manera de mostrar este problema y apelar a su conciencia para que entiendan la gravedad de la situación. Pero bueno, ella abrió el camino, pero hay otras organizaciones, miembros de Jóvenes por el Clima. Vos pertenecés, Manuel, vos pertenecés a esta... ¿Cómo se puede llamar? A este movimiento. Sí, nosotros nos consideramos un movimiento estudiantil popular y latinoamericano, justamente porque si bien somos una réplica de todo este movimiento estudiantil que nace en Suecia con Greta Thunberg, nosotros no nos podemos desentender de que estamos inmersos en un marco latinoamericano. El compañero Bruno Rodríguez, que fue a la ONU a representar a esta perspectiva latinoamericana junto a Greta, nosotros creemos que lo hizo muy bien planteando las necesidades que nosotros creemos que son urgentes resolver y que creemos que los estados y el Estado argentino también tienen que tomar cartas en el asunto urgentemente. Ahora, muchas veces, no sé, la aproximación que son súper jóvenes que han tenido desde la escuela o desde sus casas estas ganas de trabajar por el planeta y buscar el cambio. Antes, yo recuerdo, en mi época, teníamos acciones, tenía inclusive una materia, pero por ahí era, no sé, juntar tapitas de una gaseosa, juntar el papel, los diarios y llevarlos al colegio, y separar, pero eso es como que queda muy chico hoy en día, ¿o no, Flavia? Absolutamente chico, y por ahí yo estoy más cerca de tu edad que de la de los chiques. Yo soy activista, ecologista, hace 20 años. Y siento en este momento un punto de inflexión y de no retorno del que ya verdaderamente no vamos a poder. Desde octubre del año pasado a esta fecha, la cantidad de información científica publicada y disponible es abrumadora y ya es incontrastable. Tenemos 10 años para transformar profundamente el sistema de producción y consumo. Y esos 10 años, y por ahí la desesperación que evidenciaba Greta el otro día con su mensaje, tienen que ver con que estamos minuto a minuto acelerando, y acelerando ese reloj de arena cada vez más chiquitito. El otro día Greta hablaba de 8.5 para comernos el presupuesto de carbono. ¿Y qué significa esto? Significa que las posibilidades de que la economía global siga produciendo y sigamos consumiendo según los patrones que venimos arrastrando durante lo que se llama la gran aceleración, los últimos 30, 50 años, es de 8.5 años. En 8.5 años, si seguimos consumiendo y produciendo a este ritmo y basando nuestra economía en la industria fósil y en la industrialización de alimentos, vamos a comernos todo el presupuesto de carbono disponible para mantenernos debajo del 1.5 grados de aumento de la temperatura global. ¿Qué implicaría esto? Porque es todo muy técnico. Pasar la barrera de 1.5 grados de aumento de la temperatura global es colapso ecosistémico masivo dentro de la próxima década. Y en este sentido es el mensaje de urgencia que nunca antecedió y que con acciones individuales no vamos a poder afrontar. Si verdaderamente, y trasladándolo quizás a la política local, el próximo gobierno no toma decisiones de generación de política pública decidiendo, por ejemplo, repensar el proyecto Vaca Muerta y decidiendo repensar el modelo de agroindustria, no tenemos chance de evitar el colapso ecosistémico masivo. Y en ese sentido lo que los jóvenes aportan a la lucha es una conciencia en la que no hay que explicar a la ciencia. Digo, esto es ciencia pura y yo con colegas, con quienes venimos haciendo activismo hace muchos años, todavía tenemos que poder, tenemos que explicar lo que dicen los informes de Naciones Unidas, que es el consenso científico conservador. Digo, esto de los 10 años lo dicen Naciones Unidas. Gran parte de la comunidad científica nos dice que es mucho menos el tiempo que tenemos. Y estamos hablando de que en 30 años 4.000 millones de personas van a vivir en áreas no aptas para producir alimentos. Esto es la mitad de la población mundial luchando por comida en el lapso de nuestras vidas. Bueno, es un poco lo que se ve, ¿no es cierto, Ricardo? Cuando ves épocas, y hablas del campo de la agroindustria, épocas de sequía, de mucha inundación, donde la tierra ya no tiene la fertilidad que tenía, por un monocultivo, el uso de agroquímicos, y esas cuestiones que afectan, o que vivimos Brasil, la zona de la Amazonia, cómo se ha visto afectada por los incendios y la deforestación, que es muy barato deforestar quemando prácticamente. Esos son los impactos que ya se ven. Me parece que no hay que esperar tanto tiempo. A lo mejor la gente piensa que la catástrofe es una película de esas que van a venir y que ya hemos visto mil veces, ¿no es cierto? Que se convierte todo en hielo, más o menos. A lo mejor el adulto piensa eso, y ustedes tienen otra mentalidad, ¿no? Sí, sí, bien. Es verdad que en lo que vamos a vivir, si no tomamos acción ahora, sería como de película, esas de apocalipsis, en que hay inundaciones, la gente tiene que sobrevivir, estamos acercándonos a una escena así, que ya no sería ficción, sino la realidad. Y es así de trágico, dramático como suena, pero tenemos que transmitir también nosotros ese mensaje, porque es la realidad que vamos a vivir si no adaptamos nuestras políticas ambientales a la urgencia que tenemos. Ya no podemos nada más tratarlo como un tema de ambiente, incluirlo en la agenda así como un tema más. Tiene que ser una prioridad, porque no vamos a tener opción para que la humanidad sobreviva. Hay un punto que me parece interesante que mencionó Flavia, que es el siguiente. Así como otros valores se deben conquistar todos los días, porque nada está dado, a mí me parece que la concientización y la explicación se debe hacer todos los días. Yo entiendo que otra vez, sí, otra vez, porque dudo en 35 años de periodismo, esto yo no es la primera vez que lo escucho, lo escuché hace 35 años, incluso antes de dedicarme al periodismo, y después de 35 años hay un presidente de un país muy poderoso que quiere producir mucho carbón. Entonces, como que todavía tenemos que explicarle al gran Dulón, che, Salame, mirá que te vas a morir, y con vos nos morimos todos. Sí. Digo, lo que me parece fantástico es que ustedes sean tan jóvenes. Ustedes tres sean tan jóvenes. No, no, claro, pero es así. Me parece fantástico la toma de conciencia de los... Para mí son pibes, no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, al contrario. A mí me gustaría volver a ser pibe, pero me parece fantástico que ustedes lo hagan, que ustedes lo hagan, que marchen, que rompan las escátoles, como se dice en italiano, que rompan, ¿eh? Y que sigan concientizando, porque creo que en la práctica van a ser pocos los políticos que pongan en práctica esas medidas que tanto hacen falta para salvar este planeta. Porque siempre se pensó, perdón por el discurso, ¿eh? Siempre se pensó que la destrucción iba a venir de algún plato volador. No. La destrucción está acá. Totalmente. ¿No? La crisis más grande que estamos atravesando es de conciencia. Es climática y ecológica, pero es una crisis civilizatoria y es de conciencia. Es de conciencia, claro, que no nos damos cuenta. No, ya se va a arreglar. El río ya se va a encauzar. Si se quede, sí, sé qué modo. Si se secó esta vertiente, ya va a haber otra. No, no, no va a haber más. No va a haber más. Se terminó. Y por eso me parece que las acciones de ustedes son valorables, valiosas y demás. Y lo decreta también, ¿eh? Y llevándolo un poco también acá a la Argentina. Me mandé un discurso, perdón, ¿eh? Te vas haciendo un discurso, no todo muy bien. Llevándolo acá a la Argentina. No es un tema, ahora hablábamos del debate que se va a dar antes de la elección del 17 de octubre. No entró en el temario. Particularmente no entró en el temario por una cuestión de... A la que se toque. Claro, estaría muy bueno. Nosotros abogamos porque entra en la agenda política este tema tan importante. Y más allá de también hablar y barajar las cuestiones a futuro de lo que puede ser la crisis climática, nosotros, particularmente en Argentina, ya la estamos viviendo. Los barrios populares y los sectores populares se viven inundando por la deforestación alrededor de esas zonas. Los pueblos fumeados en el interior o los chicos en el conurbano que nos hemos reunido con muchos movimientos sociales para que nos expliquen y nos cuenten cuál es la situación de ellos ahora. Y los chicos se van a hacer análisis de sangre y tienen plomo en la sangre. Entonces, nosotros también abogamos por esas cuestiones que queremos traer como sujeto político a sectores que fueron siempre relegados a la hora de hablar de ambientalismo, que son la juventud y los sectores populares. Entonces, no se olviden que Río de la Plata está perdido hace mucho tiempo. Sí. Perdido, es una manera de decir, pero lo tenemos acá, es nuestro. Y sin embargo, como que lo naturalizamos. Ah, Río de la Plata. Está, se come todo, le podemos tirar cualquier cosa que... Bueno, ahí está, ¿viste? Totalmente. Ya, bueno, eso también es toma de conciencia. Y la pucha que es nuestro. Sí, obvio que sí. Chicos, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros. Los felicitamos por todas las acciones. Y ojalá que esto replique realmente en una acción por parte en el debate, ahora en campaña. Ojalá, ojalá. Sería ideal que todos los candidatos los convoquen a ellos. Para quienes van a gobernar, por sobre todo, para ellos más que para nosotros. Por supuesto, por supuesto.